Ausente voy, buscándote me suelen ver, tu sombra se hace mies en mi costado, encontrándote condenada a buscar la luz sin fin que se asoma. Pobre alma en pena, que es testigo de mi silencio triste y enamorado. Me voy amor, si soy motivo para el olvido, decímelo, decime adiós. Que la paloma de tu pañuelo me diga adiós, me diga adiós. No me dices no, pero tus ojos se van conmigo, por donde voy, huellita soy. Que va y que vuelve como dos veces, del río a mí, del cielo a vos. Qué sencillo modo, tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo, adonde el cielo se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. No me dices no, pero tus ojos se van conmigo, se me olvidó, 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 se me olvidó. No me dices no, pero tus ojos se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. No me dices no, pero tus ojos se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. No me dices no, pero tus ojos se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Buscándome, buscándome, buscándote. Qué sencillo modo, tú, tu voz se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Amén. Amén.